Hola, ¿cómo están todos? Soy Luis Raez de acá de Memoria de la Cáncer Institute de Miami en Florida, Estados Unidos. Estamos acá de nuevo con Grace para conversar y para informarles acerca de la importancia de los nuevos descubrimientos en cáncer de pulmón. En este número, brevemente, en los siguientes 5 o 10 minutos, vamos a hablar de lo que es la inmunoterapia antes de la cirugía. Este es el último descubrimiento, el más importante en el año 2022 de cáncer de pulmón. Si no lo habían escuchado antes, como ustedes saben, hace ya 6, 7 años que descubrimos la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento nuevo que beneficia a los pacientes que tienen cáncer, no solo cáncer de pulmón, sino cualquier cáncer, porque básicamente el cáncer se ha originado porque nuestro sistema inmune ha fallado. Nuestro sistema inmune todos los días mata microbios y mata cáncer. ¿Para qué? Para que la persona sobreviva. Pero, por alguna razón, nuestro sistema inmune ha fallado y desarrollamos cánceres, incluyendo cáncer de pulmón. Entonces, hemos descubierto ahora la tecnología, que es la inmunoterapia, que es un suero que le damos al paciente, que lo que hace es reconstituye, mejora el sistema inmune y lo hace más fuerte. Este sistema inmune más fuerte, que antes no luchaba cuando el cáncer de pulmón ahora va y ataca al cáncer de pulmón. Y eso es lo que estamos haciendo y tenemos mucha experiencia ya 5 o 6 años en pacientes metastáticos de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon. Y hemos tenido mucho éxito porque hemos visto que la inmunoterapia se tolera muy bien, no es tan tóxica como la quimo, porque no daña muchos órganos y puede salvar vidas e incluso curar gente. En cáncer de pulmón, no sé si sabían, pero aparentemente con inmunoterapia podemos curar de repente hasta un 20% de pacientes con cáncer de pulmón a pesar de ser metastáticos. Por eso estamos muy, muy contentos con esto de la inmunoterapia. La inmunoterapia es algo maravilloso en cáncer, sirve por lo menos para 20 diferentes tipos de cáncer. Y bueno, hoy estamos hablando del cáncer de pulmón. Entonces, la nueva hora en el 2022 que acaba de pasar es que la inmunoterapia antes la dábamos solamente para pacientes metastáticos, para poder prolongarles la vida y después, como le dije, descubrimos que incluso podemos curar a alguno de estos pacientes. Pero bueno, la gente se preguntaba, ¿y por qué no la damos antes? ¿Por qué no la damos a pacientes con estadio 1, estadio 2, estadio 3 de cáncer de pulmón para poder curar más gente? Porque incluso si usted tiene un estadio 1, 2 o 3 de cáncer de pulmón, no todo se cura. Ustedes saben, a veces el tumor regresa y ya no se puede curar. Entonces, en este año 2022, hemos descubierto, porque se han presentado dos o tres estudios importantes a nivel mundial, de que si antes de la cirugía, antes de la cirugía, damos la inmunoterapia combinada con la quimioterapia, podemos reducir tremendamente el tamaño de los tumores y hacer mucho más fáciles las cirugías. ¿Por qué ese era otro problema? Antes simplemente operábamos uno de cada cinco o seis pacientes. ¿Por qué? Porque los otros cuatro pacientes ya no se podían operar porque estaban metastáticos o porque los tumores eran muy grandes. Entonces, con este descubrimiento de que si damos la inmunoterapia antes de la cirugía y la combinamos con quimio, vamos a reducir significativamente los tumores en más del 40 o 50 por ciento de los pacientes. Y ha habido muchísimos casos, más del 30 o 40 por ciento, que no solamente el tumor se reduce, sino que el tumor totalmente desaparece de la muestra. Quiere decir que cuando los pacientes van a cirugía y ya lo que queda es un tejido necrótico, un tejido residual, queda una cicatriz y ya no hay tumor. Eso es algo increíble que no lo habíamos visto antes con pacientes metastáticos porque no es de metastáticos, simplemente tratamos de mantener el tumor controlado. Entonces, esto de dar la inmunoterapia combinada con quimioterapia antes de la cirugía es uno de los mejores descubrimientos en cáncer de pulmón en el año 2022. Ahora, este tratamiento es un tratamiento corto, solamente damos tres ciclos de tratamiento porque igual queremos que el paciente vaya a cirugía. Este tratamiento no reemplaza la cirugía, simplemente mejora, mejora el resultado de la cirugía porque, como digo, el tumor se reduce marcadamente, es más fácil de sacar y muchas veces lo que sacamos ya es una cicatriz, ya ni siquiera existe tumor, lo que nos da mucha esperanza que para el futuro el chance que ese tumor regrese probablemente va a ser mucho menor que el chance de que el tumor regrese hoy en día, que lo sacamos a la justa si es tremendo tumor. Pero, y como decía, la cirugía no se demora mucho, se demora solo nueve semanas porque damos tres ciclos, tres tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia antes de la cirugía. Ahora, también este año, el 2022 y el 2021, para los pacientes que no tuvieron oportunidad de dársele la inmunoterapia antes de la cirugía, ahora también hemos probado que para ellos, se le puede añadir la inmunoterapia después de la cirugía. Entonces, si usted fue a cirugía, como venimos haciendo hace 20 años, y no tuvo chance de que le demos nada antes, no importa. Después de la cirugía, sacamos el tumor y hemos probado y descubierto con varios estudios que están publicados ya que el añadir después de la cirugía la inmunoterapia prolonga significativamente el tiempo libre de recurrencia del tumor. Entonces, así podemos probar que la inmunoterapia sirve. Mientras que cuando damos inmunoterapia antes de la cirugía, nosotros vemos cómo los tumores se reducen, desaparecen, se achican. Después de la cirugía, como no hay tumor, la forma como probamos y les decimos a ustedes que la inmunoterapia es efectiva es porque la inmunoterapia prolonga el tiempo libre de enfermedad, el tiempo en que nosotros calculábamos que el tumor podía regresar en la mayoría de gente lo prolonga significativamente. Entonces, sabemos que la inmunoterapia sí funciona y lo que está haciendo es matar más tumor para que el tumor no regrese y con suerte más gente se cure. Estamos esperando a largo plazo los resultados de la sobrevía de estos pacientes. Entonces, ya saben, si quieren recordarlo de la inmunoterapia, los descubrimientos del 2021 y 2022, todos los más importantes es que ahora ya podemos usar la inmunoterapia antes de las cirugías de cáncer de pulmón y si no había chance de darle la inmunoterapia con la quimio antes de la cirugía, no hay problema. También se puede dar la inmunoterapia y la quimio después de la cirugía y en ambos casos es beneficioso. El paciente se beneficia en ambos casos, ya sea de la inmunoterapia antes de la cirugía o después de la cirugía. También, como saben, la inmunoterapia no es tóxica, no es quimo. Sin embargo, hay un 5% de pacientes que sí tienen efectos secundarios fuertes, por lo que siempre es importante cuando vamos a inmunoterapia, monitorizar a los pacientes y seguir las guías de tratamiento del país en el que usted esté, que generalmente dicen que hay que estar sacando sangre y chequeando a los pacientes cada tres semanas cuando estamos usando esos tratamientos. Así que estos son descubrimientos muy buenos para nosotros porque ahora sí estamos marcando significativamente una mejora en la sobrevida de los pacientes, en los resultados de las cirugías y sobre todo lo importante es que los tumores no regresen para que estos pacientes se puedan curar. Muchas gracias por su atención.